En la capital haitiana es lento el reparto de alimentos y agua a la población damnificada. Escasean los vehículos y para colmo no hay combustible. Los días transcurren, la comida y el agua no llegan a su destino y la gente en ese escenario comienza a desesperarse. Everardo Luis Suárez, embajador de México en Haití, comenta que ya se ha iniciado la etapa de atención a la población. Los muelles de Puerto Príncipe están destruidos. Contábamos con el muelle de la empresa cementera Cemex, aquí en Puerto Príncipe también está dañado. Por supuesto el comando de la armada no quiere, no están en condiciones de acercar sus buques a lo que fue el puerto de Puerto Príncipe. Van a quedar fondeados, ancleados, alejados en la bahía y se moviliza, se va a movilizar la carga de los barcos con los helicópteros de carga de la minustad. Y desde ahí distribuirlos ya con los canales, por medio de los canales de distribución que ya tiene también Naciones Unidas, toda esa ayuda. Mientras eso ocurre, varios lugareños se concentran a las afueras del aeropuerto en busca de ayuda. Con imágenes de José Luis Leone e información de Jaqueline Rico y Daniel Pensamiento, Ana Karen Andrade, Notimex.